Y esto va para ti, traicionero, yo soy... Juicy Monteney, la voz original Por tu culpa me voy de tu lado Por tu culpa me voy de tu lado Porque tú no me sabes creer Me has mentido y me has engañado Me has mentido y me has engañado En los brazos de otra mujer Me has mentido y me has engañado Me has mentido y me has engañado En los brazos de otra mujer Yo te quise, te amé con el alma Yo te quise, te amé con el alma Pero a ti yo no te hago falta Me engañaste con otra ingrata Me engañaste con otra ingrata Que no sabe ni tender la cama Me engañaste con otra ingrata Me engañaste con otra ingrata Que no sabe ni tender la cama Y un éxito más, desde Fusion Records La máquina de los éxitos La voz original Desde Pílaro, para mi Ecuador y el mundo entero Dile a ella que solo es tu moza Dile a ella que solo es tu moza Ella es tu amante y yo soy tu esposa Soy mejor que esa poca cosa Soy mejor que esa poca cosa No me compares con esa golosa Soy mejor que esa poca cosa Soy mejor que esa poca cosa No me compares con esa golosa Picaflor, eres con las mujeres Solo picas y pasas Yo soy dama para un caballero Yo soy dama para un caballero Y no la otra para un mujeriego En mi vida yo ya no te quiero En mi vida yo ya no te quiero Que para ti solo fui un juego En mi vida yo ya no te quiero En mi vida yo ya no te quiero Que para ti solo fui un juego Ay ingrato jugaste conmigo, ay ingrato jugaste conmigo Mañana cogeré mi camino, quizás me encuentre un solterito Quizás me encuentre un solterito, que no tenga ningún compromiso Quizás me encuentre un solterito, quizás me encuentre un solterito Para olvidarme del que no me quiso Quizás me encuentre un solterito Quizás me encuentre un solterito Gracias por ver el video